En DeLuca Toyota es nuestra gente la que hace la diferencia. Desde el momento en que te vente la puerta, se van a dar cuenta que nos tratamos como familia aquí. Y ha sido así desde 1978. Visítanos hoy para una buena experiencia. Te ayudamos a encontrar un Toyota nuevo usado que sea perfecto para ti. Sobre ser confiables. De DeLuca Toyota. Te invitamos a que nos visites hoy en DeLuca Toyota. DeLuca Toyota es el auto donde DeLuca hace la diferencia. DeLuca Toyota.